Madrid observa medidas de seguridad adicionales para proteger a quienes se disponen a disfrutar de las fiestas del Año Nuevo. También ha preparado un operativo para la celebración del 6 de enero, Día de la Epifanía en la capital española. La gente que espera recibir el Año Nuevo en la Puerta del Sol, plaza emblemática en el corazón de la capital, tendrá una asistencia limitada de 25 mil personas, un promedio de 2.6 por metro cuadrado. Ya este viernes 30 se comenzó a vaciar el lugar y se permitirá el acceso hasta las 21.30 de la víspera del Año Nuevo. Como medida preventiva, camiones de más de tres y media toneladas no podrán circular en la ciudad, desde una hora antes y hasta una hora después de los desfiles de los Tres Reyes, a celebrarse en varias zonas de Madrid los días 3, 4 y 5 de enero. Con información de la Oficina en Madrid de España, Noticias Xinhua.